Esa historia, esa hoja, es una hoja de hombur que estaba con tinta. Esa pieza no es del Cabildo, es de un particular, pero la conseguimos para este trayecto. La idea es que dentro de los trayectos, digamos, eurocéntricos y hacia la conquista del mundo que ilustran estos viajeros naturalistas, nosotros lo interferimos con algunos trayectos, digamos, en la dirección opuesta, unos trayectos alternativos, podríamos decir. Que, por ejemplo, hace la hojita de Capelán o el puma de Figari Castro. El puma de Figari Castro es un hombre con una búsqueda regionalista, que es más o menos... ¿Cuál es el puma de Figari Castro en el que hay que estar vivo? Está junto a las piezas de los europeos, o al poema de Gérida, o las citas de los teléfonos intelectuales, que generan, digamos, una fricción o un trayecto en la dirección contraria, un trayecto alternativo, por ejemplo. Como dice aquí, hemos procurado un diálogo con materiales específicos de los museos de ciencia, enriquecido con el aporte de algunos artistas y pensadores modernos y contemporáneos, que desde su obra ofrecen huellas de otros trayectos y otros puntos de vista. Es tan claro como es. Muy bien. Y ahí está la hojita de Capelán, lo curioso de la hojita de Capelán es que es de un hombú que crece en Nueva Zelanda, en Oakland. Es un gran hombú. Yo he visto la foto con el Capel tomando mate abajo del hombú. Y eso también es muy singular. Es muy, si se quiere, es una avanzada del imperio uruguayo. Sí, ellos vinieron hace 200 años y nosotros a seguir en otros pueblos que la antropofagia nos unen. Estos son de clase. Este texto dialoga con estas dos hombas. Aquí en esta, que está muy grabadita, está muy apastelada, pero lo que nos representa este grabadito, que es de 1760, una pieza bastante primitiva, nos representa la captura de Solís. Ajá. Por unos sujetos que son barbados y son muy blancos. No, no. Indígenas muy particulares. Se lo imaginaron y no hacían los indígenas, no tenían otra referencia. Y aquí nos cuentan en francés cómo estos salvajes, terribles, se dispusieron a comer Solís y a todos sus amigos. Y esto se vendía en Europa. Se vendía.